Luego de que el avallarde Dego Calderón publicara en sus redes preguntándole a su fanaticada que si estaban listos, se ha creado bastante expectativa, y como saben, estuvo junto a Arcángel y Don Omar, en el cierre del festival Baja Beach Fest en México. Pero el motivo de este video, es que a pesar de lo que muchos queremos, las cosas no parecen ir por donde creíamos, en la carrera del negro Jigiri, el avallarde Dego Calderón. Luego de que el avallarde Dego Calderón publicara en sus redes preguntándole a su fanaticada que si estaban listos, se ha creado una gran expectativa. Pero el motivo de este video, es que a pesar de lo que muchos queremos, las cosas no parecen ir por donde creíamos, en la carrera de Dego Calderón. No sé si recuerdan, que en un video que hice unos meses atrás, sobre el avallarde Dego Calderón, él decía que antes del álbum, venía un tema musical. Disco nuevo, que de nuevo toca Calderón. De nuevo sí, vamos a estar soltando pronto algo por ahí, y estamos trabajando en el nuevo disco, que no sé cómo se va a llamar, pero estamos trabajando en él, y vamos para la calle a más tardar el año que viene. Que bueno, vamos a salir con temas bien pronto, uno, dos meses, dos, tres meses, un tema sabroso. El cual al poquito tiempo salió, es decir, la receta. Y fue muy bien recibido, a pesar del tiempo de Dego sin sacar música, y me refiero oficialmente, pues en una canción de Coscuyuela, llamada Chanbean, salen unas voces del negro Jigiri, pero eso yo ni siquiera lo cuento como una colaboración. El asunto es que, como saben, DJ Urba había comentado sobre un álbum de Dego, que se había preparado, pero que nunca salió. La realidad, nosotros tenemos un álbum de Dego Calderón, un álbum completo, que nunca ha salido. Sobre diez canciones de Dego Calderón que nunca han salido, hermano. ¿Hace cuánto Dego grabó estas canciones? Y cuando sale la receta, pues digamos que no sonó como que se había grabado unos años atrás, es decir, por los colores del tema. Pero el asunto es que hasta ahora, no hay una fecha de lanzamiento para el álbum. Pero lo que sí anunció Dego Calderón es su última gira, titulada La Última Receta. Luego de más de dos décadas de derrochar sazón y mucho reggaetón, Dego Calderón se despide de los escenarios, con su gira La Última Receta, la cual dará inicio en Perú este 2 de septiembre, en el Festival de Reggaetón de Lima, para así continuar por otros países que desean decir adiós a una de las más grandes leyendas del género. La Última Receta Como saben, la receta es el título también de su última canción, y según nos cuentan, es una gira que transportará al público a la época dorada del reggaetón, donde Dego hará un recorrido por esos éxitos que marcaron un antes y un después entre sus fans en industria musical. Con 51 años de edad, Dego Calderón es uno de los pilares del género, y a pesar de Daddy Yankee y Vico Si, muchos le apodan el papá del reggaetón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan que lanzará el álbum antes de comenzar la gira? Pues como saben, un nuevo álbum amerita una gira. ¿O piensan que este es el retiro oficial del enemy de los Guasiviris, Dego Calderón? Coméntalo aquí debajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir haciendo el contenido que te gusta. Y recuerda que esto salió viral.